La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó la primera vacuna contra el dengue, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda. En abril pasado, en nuestro país, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, aprobó su uso. En la provincia, un centro de vacunación privada dijo que en noviembre comenzará a aplicarla. Nosotros la tenemos disponible la primera semana de noviembre. Convengamos que esta es una vacuna que está investigada y desarrollada por el Instituto Takeda, que es un instituto de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica. Es una vacuna que comenzó a investigarse y a desarrollarse en su fase 1, 2, 3. Desde 2010 y en la fase 3, que es la que más importa, donde se ve efectividad de la vacuna, se desarrolló en 5 países de Latinoamérica y 3 de Oriente. La infectóloga y directora de este centro explicó que la característica es que esta vacuna tiene un alto porcentaje de prevención de la enfermedad. Te cuento que primero es una vacuna a virus atenuado. La columna vertebral es el virus del dengue 2, donde se le ha incrustado por ingeniería genética los genes del resto de categoría. O sea, tenemos a través de un virus vacunal, que quiere decir virus vacunal, que se le ha sacado toda la enfermedad y conserva únicamente la parte antigénica, se inyecta por vía subcutánea y produce anticuerpos neutralizantes dirigidos contra los cuatro tipos de virus. El valor es de 100 dólares la dosis y las inscripciones son en la web de este vacunatorio. Ya son cerca de 5.000 las dosis reservadas. Nosotros tenemos una página que tiene un link donde se pueden inscribir, la página www.sivac.com.ar o si no, en las páginas de internet o Facebook. Ahí hay un link donde se pueden inscribir. Todo lo que se inscriba va a estar disponible la vacuna. Hace que no hay problema en cuanto a disponibilidad y costo. Está publicada ya en la revista farmacéutica. Ahí pueden consultar el costo que podría ir variando quizás de acuerdo a la variación del dólar actual.